El libro de Lucas capítulo 13, versículo 6 hasta el versículo 9, dice así. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador, hace tres años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la halló. Córtala. ¿Para qué va a ocupar inútilmente la tierra? Entonces el viñador respondió, Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor y lo abone. Y si dieras fruto, bien. Y si no, la cortarás después. La parábola no concluye. Yo siempre me quedé intrigado. ¿Y qué pasó? ¿Dio fruto? ¿Qué sucedió? ¿Fue cortada? No. Y me gusta cuando las parábolas concluyen así. Porque cuando las parábolas no tienen un final, significa que el final nosotros lo escribimos. Tiene que ver con nuestra vida, con la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor solo se quedó disgustado y luego no sabemos si luego entra a la fiesta o no. Porque en esa parábola los protagonistas somos nosotros. Cuál es el final. El final que tú elijas. La decisión que tú tomes. Y van a haber muchas parábolas donde, obviamente, Jesús solamente va a ilustrar. Y recordemos que las parábolas son ilustraciones. Para que pueda llevar a aquel oyente a una reflexión personal y él coloque el final de acuerdo a su historia, a su vida y a sus decisiones. Esta es una de ellas. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las nuevas de salvación. El Evangelio es alegría, es esperanza para el más miserable pecador. Hay esperanza para todo. Pero el Evangelio también habla de juicio. También habla de paciencia agotada. El Evangelio es completo. Entonces, cuando hablamos nosotros acerca del amor de Dios, el perdón de Dios y la misericordia de Dios, eso es el centro del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Sin embargo, el Evangelio, cuando es presentado por el propio Jesús, también tiene un límite, una paciencia que en un momento se va a acabar, una puerta que un día se va a cerrar. Un día, la higuera que no quiere producir más será cortada. Un día, aquel que tuvo tanta oportunidad para dar frutos y no produjo, va a ser cortado. Eso también es el Evangelio. También es el Evangelio. Hoy vamos a hablar de esta parábola. Tres asuntos o tres lecciones importantísimas que trae para nuestra vida. En primer lugar, vamos al contexto inmediato acerca de por qué Jesús contó esta historia. La imagen de la higuera, Jesús lo va a usar muchas veces. Vamos a encontrar que en los tres Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, más de tres o cuatro veces Jesús va a tomar la imagen de la higuera para poder representar al pueblo de Israel o también para nosotros hoy. ¿Por qué la higuera? La higuera va a ser mostrada por lo menos por dos aspectos. La primera es el aspecto de la apariencia y la segunda es el aspecto de la resistencia. La apariencia, un día Jesús estaba yendo con sus discípulos, estaba cerca de Jerusalén, estaban de hambre Jesús y sus discípulos, y vio en la distancia una higuera frondosa. Era el tiempo de fruto. Y a la distancia, por la apariencia que tenía, era probable de que tenga mucho fruto. Al acercarse, no encontraron ninguno. Jesús maldijo la higuera y al día siguiente, cuando volvieron por el mismo lugar, la higuera se había secado. Fíjate una cosa, higuera, que aparenta, donde termina, en la destrucción. Apariencia. El foco allí es, no, aparentes. ¿Correcto? La apariencia puede servir mucho para hacernos quedar bien delante de los hombres, delante de las personas. Excelente. Aquí en esta vida, uno puede aparentar, disfrazar, ocultar, colocarse la máscara que quiera, y todo bien. ¿Puede salir de una situación? Sí, puede. Pero ante los ojos de Dios, no existen máscaras que oculten. No existe más apariencia. Jesús ve en si la esencia, más de lo que es externo, ve lo que hay dentro. Eso no significa que lo externo no sirve. No, lo externo tiene que ser la evidencia de la esencia en sí. Ahora, qué interesante es que la apariencia en la higuera es aquí condenada. Y número dos, la resistencia. ¿Por qué resistencia? Sabes que era muy común para todos los israelitas tener una higuera en casa o en su huerto. Porque aparte de dar sombra, pues producía los ricos higos. Solo que para que una higuera produzca tiene que pasar tres años. O sea, sería ilógico ir al año a reclamar fruto de una higuera. No, no se puede. No se puede. Tiene que pasar el tiempo necesario. Por eso es que uno cuando va en busca de fruto, no es que va antes de tiempo. No es que va en cualquier tiempo. Va en el tiempo que debe producir y se le dio el tiempo necesario, correcto, para que esta higuera pueda producir fruto. ¿Qué había pasado con esta higuera? Ya habían pasado los tres años reglamentarios. O sea, los tres años donde naturalmente una higuera comienza a producir. Pasó los tres años. Luego, como no encontró fruto, nuevamente volvió al siguiente año. Dijo, bueno, un añito más. Vamos a dejarla allí. Al siguiente año no encontró un año más. Quiere decir que el tiempo de espera para que produzca de manera natural son tres. Aparte de los tres años, le dio tres años más dándole la oportunidad para que pueda producir. Por eso el dueño dice, eh, aquí yo vengo tres años. O sea, son los tres años aparte de los que de manera natural ya se le dejó para producir. Imagínate, no es que el dueño dijo, ah, no produce hoy, ya, corta, la una vez. No, 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 no. Aquí está hablando de una oportunidad extendida. Bueno, no produjo a los tres años, vamos a dejarlo un añito más. Al siguiente año. Ya van dos años, está bien, un añito más. Ya van tres años. O sea, el doble de lo que naturalmente se espera que produzca un higuera. Entonces, como ya son seis años, dice, ya no. ¿Para qué va a estar absorbiendo los nutrientes que pueden servir para otra higuera? Está absorbiendo agua, está ocupando lugar. Para mí, me está perjudicando porque aquí yo puedo estar, aquí puede estar otra planta o triguera que puede producir. Ahora, no es que al tercer año se le dijo corta. Pasaron otros tres años. La oportunidad fue extendida. ¿Y cuál era el problema de esta ilustración que Jesús cuenta? Era la resistencia. O sea, estaba bien cuidada, bien regada, bien abonada, pero ella se resistía. Jesús está tomando una imagen del ambiente natural para traernos una lección o un mensaje espiritual para nuestra vida. Ahora, con este contexto de cómo es que Jesús cuenta esta historia, vamos a ver cuáles son las lecciones que tiene para nosotros hoy. Recordemos una cosa. El dueño da las instrucciones y dice corten la higuera. Pero allí, aquel que cuidaba le dice ¿qué tal si le das un último? Último año. O sea, no seis, siete años. ¿Qué te parece? Un añito más. Voy a seguir haciendo lo que hago con esto. O sea, dale una oportunidad más. Voy a acabar, voy a abonar y si no da resultado, pues bueno, yo haré lo que tú me pidas. aquí vamos a encontrar un intercesor. Dale una oportunidad más. Una más. Y si no, pues ya. Está bien. La higuera era la figura, una figura importante para el pueblo de Israel. Porque obviamente indicaba prosperidad y indicaba cuidado, protección y elección de parte de Dios. Y cuando el pueblo de Israel se volvía a la idolatría, era considerado una higuera sin fruto. O sea, la gente de allí entendió perfectamente lo que Jesús quería decir. Ellos tenían privilegios, ellos habían sido plantados, regados, instruidos, pero nunca fueron capaces de dar fruto. Pero vamos a la lección que no queda para ellos, para nosotros, para nosotros hoy. En primer lugar, la parábola aquí muestra un contraste. ¿Y cuál es el contraste? Si el hombre responsable por la viña pidió una oportunidad más, Dios nos da más de una oportunidad para que podamos producir frutos. entonces, Dios espera, ahora te voy a mostrar algunos textos bíblicos, espera que todos los seres humanos, aquí no estoy hablando de creyente, no creyente, no, todo ser creado, toda criatura, no estamos hablando solamente a el creyente, el religioso, no, si tú no vas a ninguna iglesia, tú no participas en ninguna reunión espiritual, el mensaje es para ti y también obviamente para aquel que dice amar a Dios, para aquel que es creyente y para aquel que ya hizo un compromiso con Dios, el mensaje es para todos, Dios espera que todo ser creado, todo ser que viene a la existencia pueda dar fruto. Entonces, Dios nos da el tiempo necesario para poder producir fruto, aparte del tiempo necesario, Dios nos da oportunidad tras oportunidad hasta que llega un momento en que dice no, ya, suficiente, por favor, una más, una oportunidad más. Pero, ¿cuál es la primera lección? Oportunidades un día se acaban. ¿Correcto? Primera lección. Dios, así como nos da tiempo y oportunidades, no significa que Dios va a suplicar eternamente para que tú puedas arrepentirte. No. Para el pueblo antediluviano, Dios les dio 120 años y esos 120 años fue una higuera estéril, una higuera que se resistió a producir. No hubo arrepentimiento. Entonces, como oportunidad tras oportunidad vuelve a ser la misma situación, un día Dios deja de suplicar. ¿Y cuándo termina la súplica de Dios? Tres ocasiones. Número uno, llega la muerte, acabaron las oportunidades. ¿Cuándo llega? Nadie sabe. Nadie sabe cuándo es su última foto, cuándo es su última despedida, cuándo es su último día. Si los seres humanos supiésemos eso, pues sería diferente, pero nadie sabe. Ahí se acabaron las oportunidades. Número dos, ante tanta resistencia, el ser humano se vuelve insensible a la voz de Dios. La insensibilidad no se trata de un pecado, o sea, o de una acción. El pecado puede volvernos insensibles, sí, pero no se trata de una acción. No es que, ah, yo cometí una acción gravísima y ya el Espíritu Santo no trabaja en mí. No. En la vida encuentro gente que cometieron crímenes, fueron asesinatos, asesinos, cometieron asesinatos, fueron asesinos y finalmente fueron restaurados. ¿Por qué razón? El problema está cuando el ser humano se acostumbra tanto a oír la voz del Espíritu y no obedecer. Fíjate una cosa, te voy a poner aquí un ejemplo práctico. ¿Qué pecado era más grave? ¿El de Saúl o el de David? Vamos a pesarlo en una balanza bajo los ojos humanos. ¿Correcto? Bajo los ojos humanos. Saúl comenzó a desobedecer a Dios comenzando por cosas muy pequeñas, ofreciendo un sacrificio que no le correspondía, desobedeciéndolos las órdenes que Dios les daba. O sea, es una desobediencia, una tras otra, una tras otra. David asesinó, adulteró, mintió, quebró todo de un momento, todo, absolutamente todo. Pero mira la diferencia. Cuando Saúl fue advertido y Samuel le dijo a Saúl, lo que tú estás haciendo no está bien, eso está mal, a Dios le desagrada eso. Para Saúl, como se había acostumbrado a desobedecer, la desobediencia era normal. ¿Cómo acabó? Totalmente perdido. David, cuando fue Natán a decirle, tú has pecado, él no se resistió y fue a Dios y pidió perdón y suplicó perdón de Dios y en Salmo 51 le dice, no quites de mí tu santo espíritu, o sea, no permitas que escuche tu voz y no me deca. No permitas que escuche tu voz y no me arrepienta. Ante los ojos humanos, David cometió un pecado mayor que no merece perdón. Pero Dios lo perdonó. Saúl cometió un pequeño, pequeños pecados, pero nunca se arrepintió y acabó perdido. La resistencia ante la voz de Dios se endurece el corazón, nos vuelve insensibles y finalmente terminamos cortados. Y en tercer lugar, se acaban las oportunidades cuando la puerta de gracia se cierra en el cielo y nadie sabe cuándo. La oportunidad no siempre estará abierta. Y la pregunta es, ¿qué fruto Dios espera? Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice así, producid frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué fruto Dios espera? Arrepentimiento. Dios no quiere ver que lloras por un mensaje porque también puede llorar por una película. Las lágrimas no son sinónimo de cambio. hay gente que llora por todo lo que ve y hay gente que puede llorar por un mensaje. Dios lo que busca es un arrepentimiento. El arrepentimiento va más allá de las lágrimas. El arrepentimiento es una decisión de decir, mi vida hasta aquí estuvo lejos de Dios, hoy vuelvo a Dios. Cuando vamos a Juan capítulo 15, vamos a encontrar que Jesús va a repetir más de ocho veces la palabra fruto, fruto. En esto soy mi discípulo cuando produce fruto. El Padre se glorifica cuando produce fruto. ¿Fruto de qué? De arrepentimiento, de entrega, de compromiso, de amor, de obediencia. Dios quiere fruto. Pero también el versículo 5 del capítulo 15 dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, tú puedes ser una higuera plantada, puesta en una apariencia de bueno, puedes tener hojas, puedes tener grados, títulos, conocimiento, puedes tener prosperidad, economía, todo. Todo lo que tú quieras puedes tener actos de bondad, puedes ser generoso, puedes ser buen padre, puedes ser buen hijo, puedes ser buen docente, puedes ser un arquitecto, un médico, una persona admirada. Pero si no hay fruto de arrepentimiento, apenas serás una higuera plantada que no produce. Dios espera arrepentimiento. solo que un día la oportunidad se acaba, la paciencia termina. Y un día todos aquellos y todos los seres humanos que tuvimos tantas oportunidades para poder producir el fruto de arrepentimiento, de entrega, de compromiso, de amor y de obediencia, nos resistimos a producir. ¿Por qué razón? Porque intentamos producir lejos de Cristo. sin mí nada. Y quiero que entiendas que nada es nada. No se puede sin Cristo. Puedes producir apariencia, mas no hay fruto. Puedes tener hojas, raíces profundas, buen tronco, todo lo que quieras, mas no hay fruto. que en Cristo podamos ser las higueras que producen los frutos más dulces de salvación y eternidad. Oramos. Gracias Señor por tu palabra. Entregamos nuestro corazón. Queremos que en Jesucristo podamos producir el fruto que esperas ver en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón. Acepta nuestra entrega y que podamos entender que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. En el nombre de Jesús. Amén.